El asunto es de la máxima importancia, este hombre es acusado de la máxima cosa blasfemia y debe sufrir la pena que bajo la ley de Moisés se reserva para la blasfemia. Este es Jesús, se llama a sí mismo Hijo de Dios, seguramente su excelencia de ti debería estar al descubrir, su misterio religioso. Para nosotros no es un misterio, es una verdadera oferta para toda la nación. Este hombre ha profanado nuestra religión, ha insultado Dios al hacerse igual a él. Mis únicas consideraciones son la ley y el orden. ¿Supone este hombre una amenaza para el orden romano? Excelencia, ya ha quebratado una ley romana. ¿Qué ley? Se llama a sí mismo Ley de los Cudigos. ¿Lo ha afirmado explícitamente o es esta su afirmación de algo que haya dicho acerca de estar ungido? En los términos más explícitos y en presencia de numerosos testigos de excelencia. Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a pagar tributos a César y diciendo que él es el Mesías y Rey. Solivienta al pueblo con sus enseñanzas por todo el país judío. Empezó en Galilea y ha llegado hasta aquí.